En el ánima, ahí viene el espalto. ¡Vamos a hacer acasar repito! ¡Pom, pom, pom! ¡Con canales de maravillantes de ese cuarto! ¡Deja los que pasen! ¡Al último, al último! No me gusta ahí nada, no me gusta ahí nada. ¡Va a sacar a vosotros que traemos aquí a lugar! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡A ver! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡Que tenga risa! ¡Hangre de amor y es divino! ¡Mira, mira, esto se hace un cuerpo y no lo que tenéis vosotros! ¡Venga, se hace un cuerpo! ¡No lo sé, pero se le chicha a los ojos! ¡Mira el tío, corre, venga! ¡A ver si aprendéis! ¡No lo que lleváis vosotros! ¡Hola! ¡Hola!